Mientras hay más noticias que compartir, le queremos comentarle que una pareja de presuntos pandilleros fue asesinada en la colonia San Joaquín de San Martín. Las víctimas tenían aproximadamente 25 años. Una cancha de fútbol fue el escenario de un doble crimen registrado en la colonia San Joaquín en el municipio de San Martín. Se trata de una pareja que había llegado al complejo deportivo a disfrutar de un partido, cuando, según testigos, sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon. El ataque fue directo. No hubo más lesionados. Una de las víctimas, el joven de aproximadamente 25 años de edad, fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, pero poco después perdió la vida por causa de las heridas de bala. De momento, no se reportan detenciones y se desconoce el móvil de los asesinatos. Con imágenes de Roberto Martínez, Carolina Menjibar, Noticiero Hechos.